Hola, soy Suizberto Cabrera García, profesor del Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad de la Universidad Politécnica de Valencia. A continuación, y sobre un ejemplo, vamos a proceder a realizar mediante el stack graphic Cálculos de Regresión Lineal y Análisis de los Resultados Obtenidos. Supongamos que tenemos una tabla donde están recogidas la altura y el peso de una muestra de 24 estudiantes universitarios y nos piden construir un modelo de regresión simple para estimar el peso medio de un estudiante conociendo su estatura. Aquí tenemos los datos. En el stack graphic, esto lo hacemos con el menú Relate en la opción One Factor y en el submenú Regresión Simple. Y obtenemos unos resultados de este tipo. Si observamos, digamos que aquí hay cuatro bloques de datos. En el primer bloque viene cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. En muchas ocasiones, en preguntas de exámenes, se varía el orden que aparece aquí y son muchos los estudiantes que por no detenerse y mirar, pues se equivocan. Es decir, que aquí viene cuál es la variable dependiente. En nuestro caso es el peso, mientras que la variable independiente es la estatura y estamos en presencia de un modelo lineal. Hay un segundo bloque donde se calculan los parámetros del modelo y hay un tercer bloque donde se hace un análisis de la varianza del modelo en su conjunto y a continuación un cuarto bloque con algunos coeficientes obtenidos. Vamos a empezar por el tercero de los bloques. En este tercer bloque aparecen la suma de cuadrados explicada, la suma de cuadrados residual y la suma de cuadrados total. Aquí tenemos los grados de libertad del número de tratamientos, mientras que 23 es el número total de los datos. En esta tabla del análisis de varianza se está valorando la significación del modelo completo y esto se hace a través de este p-valor que utilizando el análisis f nos dice, repito, si es significativo el modelo en su conjunto o no. Si este p-value es menor que alfa, que en este caso que estamos haciendo es de un 5%, pues el modelo en su conjunto tiene validez estadística y podemos utilizarlo y por lo tanto podemos continuar adelante en el análisis. En el segundo bloque, el que está encima, tenemos el valor del intersecto y del eslope. Aquí tenemos las desviaciones típicas de las estimaciones de ambos coeficientes, es decir, de los coeficientes A y B del modelo. Aquí tenemos como se calcula el valor del t estadístico. Aquí viene el valor del coeficiente de determinación que en este caso nos expresa que el modelo explica el 82,18 de la variabilidad del peso. Es decir, que hay el porciento restante, lo explican otros indicadores, otras variables que no han sido consideradas, pero la variable estatura explica en un 82,18% la variabilidad del peso. Aquí tenemos el cálculo de la desviación residual y el análisis en este caso de si cada uno de los indicadores A y B del modelo es significativo o no, se establece a través del valor del p-value obtenido, repito, a partir del análisis, de un análisis T. Si este p-value es menor que alfa, que en este caso es el error de primer tipo, 5%, ese efecto será significativo. En este caso, como vemos, ambos parámetros son significativos y los dos, por lo tanto, tendrán derecho, digamos, a participar en el modelo. Aquí tenemos el gráfico que también se puede obtener para el modelo, que en este caso el modelo es peso igual a menos 132.23 más 1.146 la estatura. Es decir, que si nosotros queremos, conociendo un valor de la estatura gráficamente, conocer el peso medio correspondiente, pues subimos aquí con una recta y venimos aquí y obtenemos el peso. Es decir, que de una forma aproximada podemos obtenerlo gráficamente y si queremos obtenerlo con más exactitud, pues también el stack graphic nos da la opción de obtener los valores predichos, para eso hemos puesto cuatro valores de la estatura y hemos obtenido los valores predichos por el modelo para la variable y, es decir, en este caso, para la variable peso. Vienen los intervalos, desde el mínimo hasta el máximo y los límites que hemos visto en la gráfica. Es decir, que de una manera muy fácil podemos obtener este gráfico, los gráficos de regresión lineal, de mucha importancia para los cálculos de ingeniería y para los cálculos de otras de las asignaturas que os encontraréis durante la carrera.